Bueno, tras la crisis generada por la escogencia del presidente del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones a Trajano Vidal Potentini, a pesar de la protesta de su contrincante Johan López, quien rechazó los resultados. Tenemos en directo a Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Muchas gracias Eliana, buenas noches. Tras computar 105 mesas electorales y Delfonso Brito, presidente de la Comisión Electoral, indicó que Vidal Potentini y aliados alcanzaron un total de 11.473 votos para un 48.77% de los votos computados. La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en virtud de la ley 319, declara ganador al candidato de la corriente gremial, consenso nacional y aliados, encabezada en la plancha número uno, que les pone el nombre del doctor Trajano Vidal Potentini Adames. Mientras que en segundo lugar quedó Johan López con 10.817 votos para un 45%, quien no reconoció los resultados y dijo hubo supuestas anomalías. Se trata de una alianza fraudulenta, con notable falsificación, de la que ni los candidatos ni los votantes tuvieron conocimiento hasta que se emitieron los resultados. Ahora diremos a los tribunales a hacer valer el triunfo que obtuvimos como resultado de la voluntad libérrima de los abogados y abogadas del país. De su lado, Trajano Vidal Potentini llamó a los candidatos de la oposición a unirse al Colegio de Abogados y trabajar unidos. Como presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, extiendo un ramo de olivo al candidato del Partido Revolucionario Moderno que tuvieron un gran desempeño. Yo creo que es hora de curar, de sanar las heridas y más aún de levantarnos en conjunto de lo que definitivamente es esta desgracia que nos avergüenza de lo que ha sido este proceso. Los demás candidatos fueron Pedro Rodríguez Montero, quien obtuvo 931 votos, Osiris Díaz y no a 302 votos. 78.395 abogados estaban hábiles para el proceso, de los cuales 24.109 ejercieron su derecho al voto. Esta noche la Escuela Nacional de Abogados permanecía fuertemente custodiada por agentes policiales. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set de noticias.